Adelante Estefano Toso Hoy es el día de la madre ¿A quién le vas a dar eso acá? Creo que no soy el indicado de decir nada Pero solo quiero decirte, Lisette Te admiro un montón Lo que haces es increíble Y te mereces no solo estas rosas Sino te mereces todo porque luchas todos los días Lo que haces no tiene palabras Pero hay un secretito muy bonito Que usted ha estado guardando estos últimos días Estas últimas semanas en combate Adelante con el secretito de Lisette, por favor ¿Pensaste que Estefano te iba a traer las rosas? Porque le dijo unas palabras muy lindas O sea, te admiro a ese chico No, no me imaginé Y mucho menos después de la vergüenza que yo le hice Al hablar tonterías que estaban fuera del lugar Me parece un detalle súper lindo Y lindas las palabras que dijo Estefano, siendo un cariño muy sincero por Lisette Creo que se lo merecía, no todo lo que le dijo Porque la labor que realiza día a día a Lisette Es de verdad algo admirable Seguro que sabe el secreto antes que nosotros Porque hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos últimamente Sabe el esfuerzo que tiene que hacer ella como mamá Así que se lo ha querido recompensar Con una bonita sorpresa Creo que estaban peleaditos, ¿no? Se habían distanciado un poquito Pero ya esto es motivo para que vuelvan a estar juntos Además a Estefano se nota que se le queda así lavada Hasta por acá No solo por Lisette Sino también por Micaela, ¿no? Y eso que Estefano lo ven todos los días extrovertido Juguetón Pero cuando se quiere poner serio Se pone serio, ¿ah? La verdad que por ser tan payaso él No pensé que iba a ser eso Inclusive cuando yo estaba cargando a la bebé Me dice Trae para acá a mi hija, a mi hijo ¿Y yo qué? Escuché que por ahí le dijo Lisette Que se había ganado unos puntos Parece con la mamá Y felizmente le gusta Que yo creo que a los niños Se les ve lindos, pues, ¿no? Y si es que consolidan algo Se les veía muy bien a los dos Yo respeto bastante a las mamás Y sobre todo a las mamás jóvenes, ¿no? Que como Lisette Que está luchando día a día Y mi respeto Si el respeto de todos No alcanza Siempre que sea algo para eso Yo voy a estar ahí para ella Qué bonito De verdad, por eso te dije ahora Como te dije, no, el viernes Yo no tuve la oportunidad de venir Pero pude ver el programa Y preciosa tu hija De verdad, felicita ¿Cómo se llama Micaela? Micaela ¿Cuánto tiempo tienes? 10 meses Qué bonito Y tú, mi querido, estefano Te emocionaste Y te mandaste a regalar la rosa Sin saber lo que podía pasar después ¿Pero qué iba a pasar? Las iba a recibir feliz ¿Ah, sí? Ya ganador eres No, pero es una rosa ¿Cómo no le va a gustar a cualquier mujer? Creo Y nada No la conocía, Micaela Pero cuando la vi Qué bonita No te lo dejo de decir eso ahorita Qué bonita Tú te la perdiste Además, lo que tú dices es cierto Hay que sacarse el sombrero Por todas esas madres jóvenes Además O madres ya No tan jóvenes Que luchan día a día Por sus hijos De repente no tienen la posibilidad De tener a alguien que las apoyes Tienes, no sé Pues un papá O alguien que esté al costado No sé cuál será tu caso Pero muchas personas Muchas mujeres viven esa situación Y se sacan el ancho Y se rompen el lomo trabajando Para que En este caso los hijos O las hijas Pueden tener una mejor Estreo Es una madre increíble De ayer que nos fuimos a Nos fuimos a hacer un reto A otro lado La llamaba antes de dormir La llamaba cuando se levantaba Ahora que llegamos al canal También la escuché hablando con él A ver, otro Otro Es hermoso verla Qué bonito, Lizeth Oye, de verdad No me voy a cansar de decir Lo preciosa que es tu hija Todo se te nota que eres feliz Con tu hijita Sí, yo la amo Me hace recontra feliz Algo que sí quería agregar Es que yo sí quería contárselo A todo el público Pero no lo había hecho Por un tema de protección Yo quería protegerla Pero de todas formas Ya creo que en los medios Están circulando fotos de mi bebé Eso sí quería pedirles Por favor No me gustaría que cuelguen fotos Que hayan encontrado En Facebook O donde sea Porque hay fotos Bastante personales De ella Yo la tengo cargada Pero ella está en el baño Está bañándose Cosas así que No me gustaría que se circulen Porque yo creo que son fotos Muy personales Entonces les pediría Por favor ¿Eas fotos de dónde Las podrían sacar? No sé No sé Yo las particularmente Tengo todo privado Pero Por ahí siempre se puede filtrar algo Entonces bueno La gente por favor Con mucho respeto No vayan a colgar Ninguna de esas fotos Que las consideramos privadas Por respeto obviamente A Lizeth y a su hijita Más aún Y una cosita más Sí hay un padre Sí tiene a su padre A su lado Quería agregar eso Para que se está viendo No vaya a pensar otra cosa Y nada Estoy recontra contenta Muchas gracias Estefano Por la sorpresa Fue súper linda ¿Qué pasa? Resultate cuando te dijeron Que si hay un padre Y un hombre ahí al costado No, así está bien Ya vayan a tomar su taxi Y paguen con su plata Bueno, felicitaciones En eso entonces Mi querida Les damos